En su momento, en conversaciones y en citas que habíamos tenido previamente con estas asociaciones, manifestaron una necesidad real de gasto debido a diferentes asuntos. Por ejemplo, la Chacarrá cumplía los 25 años, la Unión Deportiva Tarifa, económicamente necesitaba una ayudita, el cambio de instrumentos en la banda municipal de Búzica y, por ejemplo, también en su momento la adquisición por parte de la Virgen del Rosario de la Cofredía de la Oración del Huerto. Entonces yo hablé con las asociaciones eólicas y les hice el compromiso de que hubiera una aportación económica para estas asociaciones. Esto es lento, lo he sentido mucho, la verdad, porque parecía como si lo hubiera yo prometido, me hubiera comprometido y esto no se llevara a efecto. Pero al final las cosas de Palacio Van Despacio, todo como sabemos, y al final hoy hemos culminado por la entrega de los talones precisamente a la asociación Pintor Reinés, que es la banda municipal de Búzica, a la banda, a lo que es la Unión Deportiva de Tarifa y a la otra asociación, a la asociación del Chacarrá. Yo creo que estoy contento porque hemos cumplido con lo que habíamos prometido y esperamos naturalmente que estas asociaciones, que están muy dentro de lo que es la sociedad tarifeña, pues continúen actuando y trabajando por el municipio. ¿Eso que las eólicas pueden tener una disponibilidad? Sí, yo creo que sí, fueron momentos también de que ellos estaban pendientes de trabajos aquí en el ayuntamiento, como es por ejemplo la instalación de los últimos parques eólicos, y ellos entienden, entendieron de que los ciudadanos de tarifa, y yo entiendo también que los ciudadanos de tarifa independientemente de los impuestos que pagan, que son los realmente establecidos, legalmente establecidos, pues que también hubiera una actuación por parte de ellos ante el asociacionismo en tarifa para que vean que de alguna u otra manera hay alguna cierta, digamos, compensación por el impacto visual, digamos, que existe en el municipio por los eólicos. En total, los fondos repartidos entre las asociaciones ascienden a 27.000 euros. A los 82 años de edad, Juan Muñoz García, más conocido como Juanito, fallecía este mediodía en la residencia San José, el que ha sido su hogar durante años. La consternación embargaba hoy a las religiosas personales y residentes del asilo donde ha fallecido este mediodía. Sus restos mortales han sido trasladados al Tarnatorio de Batalla del Salado, y está previsto que el entierro se celebre mañana a las 12 del mediodía en San Mateo. Juan Muñoz García recibía no hace mucho el homenaje de sus vecinos. El ayuntamiento a instancias de otro tarifeño, Carlos Romero, hacía público el efecto sentido por muchos a este personaje entrañable. Esta casa, que disfrutó en reiteradas ocasiones de su compañía, se suma a las muestras de condolencias expresadas. Juanito recibirá sepultura mañana martes a las 12 en San Mateo. Diversión, alegría y mucha afluencia de público. Así se pueden resumir los tres días festivos vividos por Taibilla el pasado fin de semana. Con la coronación de las reinas infantil y juvenil, y las palabras de la pregonera, Ana Mari Giraldez, se inauguraba la feria de este año. Esta televisión les ofrecerá un programa de más de dos horas de duración, en el que podrán ver todo lo acontecido en estas fiestas en honor a San Isidro Labrador. Las previsiones anunciaban lluvia para la noche del viernes, pero en Taibilla, desafiando cualquier inclemencia meteorológica, se engalanaban para coronar a las flamantes reinas infantil y juvenil de este año 2009. Antonio Alba y María Trujillo, conductores de la gala de coronación, fueron llamando una por una a las componentes de la Corte del Real 2009 para posteriormente proceder a la imposición de sus respectivas coronas a Ana Gómez, reina juvenil, y a Inmaculada Isabel Praena. ...que va a aceptar que va a comenzar esta noche... ...y su corona. Porque yo estoy haciendo lo que yo he pedido. Y la culpa de que yo sea maestro la tiene Bruno Luis, y de que yo esté presentador también la tiene ahí, porque yo con nueve años estaba ya en un escenario. Más tarde subía al escenario la pregonera de este año, Ana Mari Giraldez, cuyas palabras cargadas de emotividad y recuerdos consiguieron encandilar al público allí congregado. Lo he compartido con algunos vecinos, ya yo tengo 60 años. Lo bueno de los recuerdos es que recuerda a los mejores, subconscientemente coge a los mejores, los malos los va dejando. Bueno, ¿qué es lo que recuerdo? Vamos a ver. Mi casa, la recuerdo como si viviera todavía allí. Me fui y yo no me acuerdo del agua corriente, hubo otra vez lloviendo. Pues el agua corriente y la electricidad. Pero hoy hemos comentado, mi hermano Sean y yo, que había un grifo en la cocina antes de irme. La cocina casi penumbra, en la que mi madre y Marina hacían los buñuelos y los pestiños. La escuela que estaba aquí. Una campana de hierro, que las que son de mil quintas y los que son de mil quintas, de hierro que nos avisaba que había que estar aquí ya. Justo al terminar el acto de coronación, el alcalde de Taivilla, Diego España, procedía a la inauguración oficial de la caseta municipal. Minutos más tarde, el baile oficial con la reina de las fiestas daba el pistoletazo de salida a tres días cargados de diversión y alegría. Ya el domingo, último día de feria, los taivillenses y visitantes llenaban la caseta municipal para disfrutar del tradicional picadillo de feria y el pan macho con tocino. Ya con el estómago lleno, los allí presentes pudieron disfrutar del baile por sevillanas con las pequeñas de Taivilla. A las tres y media de la tarde, los congregados en la caseta municipal de Taivilla pudieron disfrutar, gracias al catering El Candil, de un sabroso arroz marinera al que muy pocos se pudieron resistir. ¡Queremos arroz! ¡Queremos arroz! Eso es precisamente lo que quiere toda esta gente que está aquí a mi espalda, un plato de arroz marinera que es precisamente lo que hoy ofrece el ayuntamiento de Taivilla, gracias al catering de nuestro amigo Vicente El Torro, El Candil. Esta gente que ustedes ven aquí conmigo, pues van a poder degustar en tan solo unos instantes este magnífico arroz a la marinera. No se lo pueden ustedes perder, enseguidita, enseguidita, continuamos, venga Pepe, a las ro, a las ro. Televisión Tarifa les ofrece después de este informativo un programa especial en el que podrán ver con todo lujo de detalles lo acontecido en Taivilla en estos tres días de feria. Esperamos que los disfruten. Esos rostros sin fronteras, el vídeo didáctico creado por la profesora Nieves García Benito y del cual Televisión Tarifa es productora, no defraudó en su estreno ayer domingo dentro de la programación del cine africano. Con un patio de butacas a rebosar, los allí presentes pudieron disfrutar de una historia sobre los rostros de las dos orillas del estrecho cargada de emotividad y sentimiento. Como era de esperar, el público llenó la sala Guzmán para asistir al estreno de la producción Esos rostros sin fronteras, un proyecto audiovisual didáctico coordinado por la profesora Nieves García Benito que cuenta con el apoyo en la producción del grupo Radio Televisión Tarifa. Con las palabras de la directora del FECAT, Manes Cisneros, se inauguró una jornada netamente local, aunque con temática africana en la que los rostros que pueblan el estrecho de Gibraltar son los auténticos protagonistas. Su creadora, Nieves García Benito, continúa abogando por la unificación de las dos orillas del estrecho y la desaparición de fronteras que, cada año, acaban con la vida de miles de personas. Este es el vídeo 5, que se llama Esos rostros sin fronteras, del proyecto didáctico del Instituto Asmadraba en principio. El proyecto didáctico se llama Más allá de las fronteras. Y ya sabéis que nuestro objetivo es trabajar alrededor del estrecho. Alguien siempre me ha dicho la nieve siempre está con los mismos temas. Pues sí, con los mismos temas siempre. Con la cercanía de las dos orillas, con que somos iguales, con que esto es una región natural y con que los alumnos trabajen no solamente mirando al estrecho de mirarlo, sino ir allí, conocer todo aquello. Este año hemos hecho cuatro viajes a Marruecos, hemos trabajado con los alumnos de allí y este año hemos trabajado con el Instituto Almadraba, el Instituto Baelo Claudia, el Colegio Público de Facinas, con Hortensia, que está ahí, y con el Severo Ochoa y con el Ramón y Cajal de Tánchez. Gracias. Gracias. Gracias.